Primer simposio que me toca coordinar en Conarec. Estoy más nervioso que ustedes, probablemente. Bueno, les cuento de qué vamos a hablar. Es creo que la primera vez en los años que tengo en Conarec, que no son muchos, que vamos a hablar de algo que calculo que en ninguna residencia, excepto por ahí en alguna que otra que ha tenido oportunidad de trabajar con gente que se dedica a esto, han hablado de la prevención con vacunas. Y tenemos a dos exponentes excelentes, muy bien formados, gente que trabaja en esto, que la tiene clarísima. El doctor Herrera Paz, coordinador y jefe de la unidad de cerebro-corazón, el FLENI, el doctor Augusto Lepore. Me cuesta presentarlo porque es amigo, entonces como que lo voy a ensalzar, pero es un excelente cardiólogo, ecocardiografista, ahora en Posadas, ex Allende, y yo soy José Pico, por ahora solo cardiólogo. La dinámica va a ser una charla, una charla del doctor Herrera Paz, bien dirigida a ver por qué vamos a hablar un poco de vacunas y qué importancia tiene todo esto, un medio como un juego que vamos a hacer con Augusto sobre las dudas que nos genera a nosotros y el porqué de no estamos vacunando. Y hacia el final del simposio, tenemos una competencia, competencia en que tienen que participar ustedes, así que tengan los celulares cargados, estén a mano porque es una competencia con el celular, en la que vamos a entregar jugosos premios. Tenemos un voucher en la verdurería acá abajo, un kilo de naranja, una sandía grande, jugosos premios. Así que no voy a demorar mucho más al doctor Herrera Paz, que nos ilustre con su primera charla. Por acá con la mudanza. Buenas tardes a todos, un placer estar nuevamente aquí, agradecer a las autoridades de CONAREC darnos esta oportunidad y agradecer al laboratorio en haber hecho este simposio y sobre todo haber pensado a mí. Así que bueno, la idea es intentar hablar de esto, un poco la introducción lo hizo ya, el compañero, vamos a ver si yo, fundamentalmente la idea de que yo esté acá es convencernos a todos ustedes y convencernos de que tenemos que ser vacunadores. La idea es que cuando terminemos esta charla, ustedes estén convencidos que tienen que vacunar todos sus pacientes. Y la charla podría terminar en las primeras dos diapositivas, ¿por qué, mis amigos? Porque esta es la estrategia de vacunación del 2018 en Argentina, esto es del Ministerio de Salud, esto es la página del Ministerio, vos entrás y te encontrás con esto que dice que debiéramos vacunar a qué subgrupo de pacientes. Y ustedes si ven en esta imagen, acá el que debería vacunarse es el personal de salud, las puérperas, las embarazadas, las abuelas y todos los hombres del mundo que quieran habitar en el sur argentino. O sea que tenemos que vacunar a todos nuestros pacientes. El calendario, este es un calendario dibujado para que sea claro, fíjense que en adultos tenemos embarazadas, tenemos calendario para adultos y pasos mayores de 65 años, todo lo que esté en calendario, el calendario argentino es uno de los calendarios más ricos de Latinoamérica, todo lo que esté en calendario es que el paciente se vacuna gratuitamente sin orden médica, el paciente se presenta en un vacunatorio y se vacuna. Así que bueno, como les dije, si nosotros pensáramos en que todos nosotros hacemos cumplir esto que está en el calendario, ya cambiaríamos radicalmente la realidad de la vacunación en la Argentina. Y obviamente nosotros no lo hacemos, los cardiólogos no somos buenos vacunadores, los médicos de adultos no son buenos vacunadores. Vamos a empezar a hablar de qué vamos a intentar prevenir, qué es lo que vamos a intentar mejorar en nuestros pacientes, obviamente prevenir la neumonía adquirida en la comunidad. Esto lo hacéis dejando de fumar, una buena alimentación, con una buena higiene de un cal, dejando de beber alcohol un poco. El tema del contacto con los chicos, esto es solamente para neumococos. Ustedes piensen que los niños o los nietos se consideran terroristas biológicos, son los que matan a los abuelos, por eso no te vacunás. Nosotros, el personal de salud no se vacuna contra neumococos, porque se vacuna contra neumococos, es el que tiene riesgo de padecerlo, porque te contagias el niño, el niño es el portador sano y contagia a los abuelos, por eso el tema de que si vos tuvieras una muy buena vacunación en pediatría, no habría potencialmente ese efecto rebaño, haría que no hubiera neumonías por neumococos en adultos. Pero cuando vamos a la vacunación, para prevenir esto, fundamentalmente tenemos que vacunar contra influenza y contra neumococos. ¿Por qué, mis amigos? Porque estas son las dos principales causas de neumonía adquirida de la comunidad o de infección respiratoria baja en el adulto en Latinoamérica. Fíjense, esto es comparativo, este es un trabajo hecho por latinoamericanos, esto es en América Latina, Estados Unidos y Reino Unido, y fíjense que si vos sumás, más o menos el 60% de las causas de infección respiratoria baja es por neumococos o influenza. ¿Cuáles son los virus que producen la gripe? Claramente tenemos distintos subtipos, A, B y C, el virus de la influencia tipo A, que se basa en las proteínas, o las glicoproteínas, mejor dicho, H y N, son el tipo A que afecta a los humanos, son el H1N1 y el H3N2, infectan múltiples especies, esto es muy importante, porque este reservario son humanos, aves, de corral o no, y otros como cerdo, caballo y perros, o sea que este tipo de virus se puede encontrar en otras especies, el virus tipo B, de influencia tipo B, solamente los reservorios son los seres humanos y son dos tipos de linajes que pueden ser co-circulantes, que son el Yamagata y el Victoria, con lo cual esto hace y da importancia a pensar en que si yo tengo una vacuna que tiene 4, o es 4 valente, obviamente voy a cubrir todos los serotipos y no me voy a quedar ningún serotipo afuera. Y el virus de influenza C no tiene valor epidemiológico porque no suele dar complicaciones. Una gripe epidémica, ¿cuáles son las complicaciones? La neumonía por influenza, obviamente, la neumonía bacteriana y fundamentalmente lo que nos interesa mucho a nosotros es esto, las descompensaciones de enfermedades preexistentes, como las pulmonares o las cardíacas. Vos sabés que un paciente que tiene una infección respiratoria baja por influenza o por neumococo, tiene alta chance de descompensar lo que tiene de base. Y esto, como ya lo veremos a la hora de la charla, es el paciente que uno no quiere tener. Vos no querés tener un tipo que se descompensa por insuficiencia cardíaca por una infección respiratoria. Habitualmente le va mal, y como ya lo voy a mostrar más tarde, realmente le va bastante más mal de lo que uno cree. ¿Cuál es la población que debe vacunarse? Muy simple, se los repaso, personal de salud, embarazadas y puérperas, niños de 6 a 24 meses, todos estos tienen vacunación obligatoria, todos estos están del calendario, esto es sacado de lo que yo les mostré de antes, todos estos van, se presentan, incluso no necesitan orden médica. Ahora, ¿qué pasa con la población que va entre los 2 años y los 64 años? Estos sí no están en el calendario que yo les mostré, estos pacientes se vacunan con orden médica. ¿Y cuáles serían? Grupo 1, enfermedades respiratorias, obviamente el EPOC, el asma, enfisema, congénito, etc. Grupo 2, las enfermedades cardíacas, nosotros entramos de pleno, pero no solo entramos de pleno acá, en las enfermedades respiratorias también, porque nuestros pacientes suelen coexistir con esta enfermedad respiratoria. Nosotros no vemos solo pacientes cardíacos, vemos pacientes que son EPOC, son diabéticos, son renales, etc. Así que bueno, el grupo 2, enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo de vulgar, valvulopatía y cardiopatía congénita, muchos entran en todo menos los hipertensos, a grandes rasgos, y si vos considerás que hipertensión puede ser un estadio 1 de insuficiencia cardíaca, según los americanos, podríamos meterlos a todos. Y el grupo 3 sí son las inmunodeficiencias, como el HIV, etc., etc., como también medicación inmunosupresora. Siguiendo con el calendario, estimados y buenos amigos, el otro gran tema es este, mayores de 65 años están en el calendario, se vacunan sin orden médica, si cualquier tipo de 65 años se presenta en un vacunatorio, le van a ofrecer vacunarse contra la gripe y contra un bococo gratuito, sin orden médica, sin que vos se lo hayas dicho. ¿Cuál es el tema? Muchas veces que le pasa al paciente, cuando se presenta ahí, dice, pará, pará, a mí el médico no me dijo nada. Y ahí está uno de los grandes y principales errores nuestros, nosotros no le decimos a esta gente que tiene que vacunarse, esperamos que lo vacune alguien, o esperamos que vaya a vacunarse espontáneamente. Estas son las recomendaciones de la SADDI, que son complementarias a lo que yo les conté, la SADDI, la Sociedad Argentina de Infectología, y esto es, por ejemplo, tener en cuenta que los pacientes, se me corrió la raya, lo importante acá es la patología renal, hepática, hematológica, metabólica y los diabetes, la diabetes, perdón, todo lo crónico de estas patologías tiene indicación de vacunación, y son los pacientes que sí vemos nosotros. Nosotros vemos pacientes añosos, más de 65 años, todavía están vacunados. Vemos pacientes con disfunción renal, tiene que vacunarse. Vemos pacientes con tratón respiratorio, también debe vacunarse. Así que, mis amigos, pareciera que toda la población que vemos debería estar vacunándose. Grupos que pueden transmitir influencia a otras personas, yo también lo recomiendo a la SADDI, personal de salud, como ya hablamos anteriormente, y después los empleados de hogares de ancianos o instituciones de atención prolongada, y los convivientes con personas de alto riesgo. Esta es una población que está expuesta a transmitir la gripe fundamentalmente. Y otros grupos de vacunación, por ejemplo, los viajeros, viajeros frecuentes, pacientes que tenemos también, que son tipos que viajan mucho y viajan y están expuestos a dos temporadas de gripe a medida que va viajando. Este es un paciente que podría uno considerar la vacunación, ni hablar si es un paciente de alto riesgo para vacunación. Entonces, ahora voy a empezar a hablar un poco de evidencia de lo que hay. Más allá de que yo creo que igual ya hoy, en este momento podríamos cerrar, como les dije, tendríamos que estar todos convencidos de qué pacientes vacunar. Voy a mostrarles esa parte de evidencia que hace que refuerce el pensamiento nuestro que debiéramos ser grandes vacunadores. Y esto es un trabajo que muestra la incidencia de mortalidad asociada a la temporada de gripe, el invierno con la temporada de gripe. Y por otras causas van a haber, por otra causa de mortalidad. Y fíjense qué interesante este cuadro. Esto es enfermedad coronaria, esto es cáncer, esto es neumonía e influenza, esto es enfermedad cerebrovascular y esto es diabetes. Y ustedes fíjense acá, donde trasé la riña roja, acá este pico de temporada invernal, porque es la temporada de influenza, cómo coincide con el pico de enfermedad cerebrovascular. Esto es mortalidad. Cómo coincide con el pico de la enfermedad isquémica también o coronaria. O sea que, más allá de lo que les voy a mostrar después, vos podés aseverar que, por lo menos, hay una coincidencia de que en la temporada de gripe, o en el momento que está la gripe, aumentan la mortalidad de estas causas, por el mero ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. Si vamos a este trabajo, que es un metanálisis que evalúa el infarto de miocardio con la relación con influenza, de este metanálisis hace dos subgrupos, dos subgrupos, perdón, dos, evalúa dos puntos. Uno es la asociación de infarto con haber tenido gripe y lo otro es la efectividad vacunal. O sea, que si yo te vacuno, evito que tengas un infarto. Esos dos endpoints evaluados en este metanálisis dan significativos. ¿Está bien? Con lo cual, pareciera que el haber tenido un episodio de gripe aumenta la posibilidad de que vos tengas un infarto. Y después, esto que yo les explicaba de la efectividad vacunal, estos son trabajos prospectivos del metanálisis, estos son retrospectivos y en los dos casos da evidencia significativa de que si yo te vacuno, vas a tener menos infarto en el transcurso de la evolución. Esto hace que los autores terminen concluyendo esto, que la vacunación como prevención de infarto tendría un valor efectivo tanto así como el dejar de fumar o efectivo como los medicamentos antihipertensivos. O sea que la vacunación podría prevenir que vos tengas un infarto de gomiocardio. Esto te retrotrae a pensar en dos puntos fundamentales. Uno, primero, que para la efectividad vacunal realmente sea tan efectiva, la vacuna tiene que ser efectiva. O sea que cuanto más efectiva sea la vacuna que yo tengo, más actuaría preventivamente. Si yo tengo una vacuna que no cubra todos los serotipos que estamos teniendo, podrías tener menos efectividad. Y el otro gran tema es volver a pensar en lo que se habló mucho tiempo, que ahora voy a mencionar uno de los que hablaba mucho en la Argentina, en el tema de la teoría inflamatoria o infecciosa de la enfermedad de la esclerótica o como ustedes, de la enfermedad de la esclerótica coronaria. Ustedes claramente lo tienen, todos hablamos y tratamos la teoría inflamatoria, pero en un momento se habló que la teoría infecciosa que podía ser un desencadenante, un activador de la inflamatoria, también incluso hubo un trabajo para intentar prevenir lo que hizo el doctor Wurfin, que lo hacía con roxidromicina para intentar ver si vos con el antibiótico podrías incluso mejorar la evolución. Para seguir avalando un poco esto que yo les mostré, que a veces suena así un poco como que, que suena como duro, les voy a mostrar este trabajo que también evalúa la vacunación contra la gripe y la reducción de hospitalizaciones en enfermedad cardíaca y stroke en los pacientes mayores, mayores de 65 años. Este trabajo hace dos cortes, o sea, dos temporadas de gripe en el 99, 98 y 99 de 2000, perdón, 98, 99 y 99 de 2000, en la primer corte son 140 mil pacientes, en la segunda corte son 146 mil pacientes y lo que vemos acá, para hacerle fácil, acá está el NNT para prevenir uno de estos eventos de hospitalización, pero les voy a mostrar fundamentalmente cualquiera de las causas de hospitalización, necesitas tratar 145 pacientes para prevenir un evento y cuando hablas de muerte necesitas 95 pacientes y cuando hablas de hospitalización y muerte 61 pacientes, con lo cual obviamente volvemos a demostrar que la vacunación contra influenza previene eventos cardiovasculares. Y analizando el mismo trabajo les voy a mostrar solamente dos cosas de su grupo, esto es edad, esto es 65-74, 75-84 y más de 85 y fíjate cómo en hospitalización por neumonía obviamente es muy efectivo, pero cuando vas a hospitalización de cualquier causa es efectivo para cualquier grupo etario lo mismo para muerte y cuando uno piensa en si esto es solamente en pacientes de alto riesgo no es así porque también los pacientes de bajo riesgo que serían aquellos pacientes que se vacunaron solamente porque cumplieron 65 años comparado contra pacientes de alto riesgo y vos comparás cómo le fue cuando vas a hospitalización por cualquier causa le va bien a cualquiera ya sea de alto riesgo o de bajo riesgo y cuando vas a muerte también pasa lo mismo con lo cual la vacuna es preventiva en pacientes de bajo riesgo también así como los pacientes de alto riesgo. Y ahora sí voy a mostrarles el trabajo de Burfinkel que es un médico que trabajaba en la Fundación Favaloro y el doctor Ricardo de León fue un auxilio concurrente al Conarec este es el registro del Fluvax el Fluvax fue el primer trabajo que hicieron que era paciente que había tenido un evento coronario se lo vacunaba y se lo seguía al año a esos pacientes les fue mejor con una disminución de la mortalidad al año significativa contra los pacientes no vacunados con una P significativa de P0002 y cuando se hizo el seguimiento del registro al segundo año lo que se evaluó fue algunos pacientes del grupo Fluvax original y se agregaron pacientes de las mismas características para completar un número de 230 pacientes y lo que se vio en el doble endpoint de muerte combinada y infarto de miocardio que da justo en el borde de la significancia estadística con lo cual habría que aparentemente el beneficio inicial de la vacunación se sigue sosteniendo a medida que el paciente igual no esté tan inflamado tan grave como estaría el paciente que está en su primer año de infarto el paciente estabilizado en el segundo año igual así parece mantener ese beneficio de la vacunación y qué pasa con el tema de la vacunación y esto de cuáles son los motivos que hacen que vacunemos poco yo creo que acá les voy a mostrar una encuesta que hicieron ustedes y les voy a mostrar realmente cuál es el motivo creo que estoy convencido cuál es esto solamente mostrarles esto fue un trabajo hecho en el Texas Heart Institute que lo que hicieron fue una encuesta telefónica y hicieron una encuesta telefónica de dos años vacunables o sea dos episodios o dos inviernos y lo que vieron se le preguntaba a los pacientes eran 1200 pacientes de los cuales 134 habían tenido un evento coronario se analizó solamente los 134 pacientes que habían tenido el evento coronario y fíjense que le preguntaban si había sido vacunado el año pasado y fíjense arriba de 50 años y 65 años que tenemos una vacunación de 63% 68% y si lo vacunaban este año este año parecía que mejoraba a 68% y 75% uno diría bueno bastante bien sí pero hay un 40% de pacientes que no está vacunado es un montón y cuando le preguntaron esto si habían sido vacunados contra el neumococo acá un fracaso absoluto 32% y 66% obviamente no estaban vacunados contra la segunda causa de neumonía de la comunidad de esto no voy a detener mucho porque el excelente expositor que viene después me lo va a decir así que voy a mostrarles lo que hicieron ustedes es una encuesta que hizo el laboratorio con muchos de ustedes que la contestaron y se les preguntó simplemente ¿prescribe vacunas habitualmente? no el 43% ¿prescribe vacunas en dilipares habitualmente? acá fueron muy coherentes no el 40% si el 43% no prescribe vacunas tampoco pide la influenza ¿conoce usted la relación y asociación entre la enfermedad cardiovascular y la influenza? y el 37% no la conoce directamente y esto es un tema fundamental porque aparte también aquí más allá de que nosotros no lo tengamos en la cabeza hay un tema educacional si no conocemos que hay una relación entre la influenza y la enfermedad cardiovascular obviamente esto también tiende a que vacunemos menos y quienes de ustedes quienes, perdón según ustedes deberían recibir la vacuna antigripal algunos pacientes con enfermedad cardiovascular esto anda un 7% todos los pacientes con enfermedad cardiovascular ronda un 27% y personas mayores de 65% solamente un 24% con lo cual obviamente esto refleja un poco la realidad yo doy charlas también de vacunas en otros lados se ha hablado con neumonólogos clínicos cardiólogos fundamentalmente y el desastre es universal por suerte todos los médicos adultos los clínicos también bueno creerá que no y los neumonólogos también son malos vacunadores todos somos malos vacunadores no tenemos claro o no lo tenemos presente en un momento de vacunar y esto es lo que les quería plantear tratamiento médico óptimo este es un concepto que utiliza mucho Fuster si vos hablás de insuficiencia cardíaca bueno yo sé que el tipo debería estar tomando 3 drogas por lo menos ahora agregamos el sacubiritilo de Barsartan por lo menos debería estar con esquema completo y encima de ese esquema completo en dosis máximas toleradas para cada paciente entonces yo ahí debería decir tengo un tratamiento médico óptimo efectivo ahora si ese paciente no está vacunado está en tratamiento médico óptimo y yo te diría claramente que no porque es fundamental que esos pacientes se vacunen ¿por qué? porque ese paciente con defracción de adquisición deteriorada se agarra una neumonía y probablemente te muera en la internación y el tema de oportunidad perdida esto fue una con el doctor Curso hicimos una encuesta hace muchísimos años dentro de la Conarec una cosa muy simple lo que se hizo fue a pacientes que se habían internado por causa cardiovascular se les preguntaba cuántos médicos lo habían visto en el último año y el promedio dio dos en algunos casos eran tres y lo que uno tiene que plantear en este caso es que cada uno de esos médicos que lo vio y no lo vacunó es una oportunidad perdida del paciente ese paciente se puede agarrar una gripe en el invierno o se puede agarrar una neumonía por neumocomio en cualquier momento y ese paciente perdió una oportunidad de estar pervenido y no terminar mal con la internación por insuficiencia cardíaca descompensada y yendo a la insuficiencia cardíaca para ir cerrando un poco ya que es la pirámide de toda la patología cardiovascular voy a ver este review que fundamentalmente lo que ves que estamos haciendo con la vacunación y fíjense lo que dicen las guías las guías desde 2005 están diciendo que tenemos que vacunar seguro a los pacientes con insuficiencia cardíaca de incluso las últimas guías de insuficiencia cardíaca ya lo ponen como medidas higiénico-dietéticas lo dan como por sentado que es un hecho no lo ponen como ustedes le dan las últimas guías americanas y europeas está dentro de lo que son medidas higiénico-dietéticas el paciente tiene que estar vacunado así como tiene que comer con poca sal y todas las guías la del CDC la americana y la europea dicen que tenemos que vacunar a nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular no solamente insuficiencia cardíaca y esto es en la misma revisión justamente incorporan al Paradigm obviamente uno de los últimos trabajos que para nosotros cambió el seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fíjense que en el Paradigm se observa que la vacunación contra la gripe se asocia con la reducción de muerte de cualquier causa en los pacientes con fe y deteriorada severa ustedes saben que el Paradigm incluyó 8.000 pacientes y saben cuántos pacientes estaban vacunados del Paradigm 21% nada más 21% de los pacientes estaban vacunados ¿qué diría la autodidacta memoria? Wattpass chicos si en el Paradigm trabajo prospectivo randomizado prolijo que cambió la mortalidad de los pacientes no los vacunaban ¿qué nos queda a nosotros? que realmente no hacemos nada en este contexto y vacunamos muy pocos así que bueno les voy a mostrar un tremendo trabajo de un tremendo autor aquí presente que se presentó en el europeo de cardiología esto también lo hicimos con el doctor Curcio en aquel momento son 700 pacientes de insuficiencia cardíaca que un registro hicimos un análisis retrospectivo y lo que hicimos fue muy simple dividir a nuestros pacientes por causa de descompensación de la insuficiencia cardíaca y todo aquel que había internado por causa de descompensación en infección respiratoria baja que asumimos como neumonía pero infección respiratoria baja lo separamos del resto y fíjense lo que pasó esto es en mortalidad intrahospitalaria esto sería el grupo no infección respiratoria y este sería el grupo infección respiratoria en el grupo infección respiratoria se mueren el 13% comparado contra el 4% de los pacientes no NAC y esto es lo que yo le decía de entrada es un paciente que vos no querés tener todos hemos subvención coronaria y el paciente que se descompensa con una neumonía su insuficiencia cardíaca suele irle mal suele terminar respirado suele morirse y es un paciente y esto corrobora en una experiencia nacional como la nuestra corrobora lo que yo les planteaba anterior así que mis amigos como conclusiones el virus de influenza o gripe produce todos los años un gran impacto en la salud de la población en particular en poblaciones más vulnerables se dispone de vacuna antigripal con adecuada eficacia efectividad y seguridad en distintas poblaciones y ahora encima mejoramos la vacuna 4 valente los adultos mayores embarazadas niños y pacientes con comorbilidades constituyen los principales grupos de riesgo para complicaciones de influenza la vacuna antigripal indicada en los subgrupos de riesgo personas en contacto con grupos de riesgo trabajador de la salud es la principal herramienta preventiva para disminuir la mortalidad o la muerte de la mortalidad asociada de influenza y como para ya despedirme de ustedes les muestro esto ¿cómo es esto de tiempo? ¿tengo un minuto? un minuto tengo cuando yo empecé a trabajar en vacunas con el infector ese que hicimos el trabajo aquel tuve la suerte de que me mandaran un simposio de vacunas afuera y cuando arranca uno de los tipos que yo dije yo ir a ver un simposio de vacunas ¿viste? ya tenemos clara que se yo arranca unos tipos de vacunas un especialista de vacunas y dice una verdad de Pedro Aurelio absoluta dice que la medida médica más efectiva que existe son las vacunas y es una realidad ustedes saben que las vacunas han erradicado enfermedades han controlado el 100% de algunos casos o algunas enfermedades y nosotros no las utilizamos el cardiólogo tiene un tema formacional como les pasó en la encuesta que ustedes vieron es que realmente en la facultad no nos hablan de vacunas salvo en pediatría no nos hablan de vacunas en la residencia ni hablamos de vacunas y los cardiólogos no tenemos esta formación y es fundamental entender que aunque sea tenemos que saber que todos los pacientes que tengan más de 65 años deberían ir automáticamente a vacunarse contra la influenza y contra la gripe contra el hemococo perdón y cumplir el calendario de vacunas solamente para redondear una aberración máxima de los cardiólogos en las vacunas es la antidetánica ¿cuántos pacientes hacemos riesgo quirúrgico? y el paciente ese ni le preguntamos el cirujano ya le dio la orden antidetánica y el tipo se da una antidetánica el día de la cirugía y tiene 6 antideténicas que pasa en el año si se sacó 6 lunares ponele y eso tampoco ni siquiera nos fijamos tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que vacunar y que somos vacunadores así que muchísimas gracias la idea es que se aproximen si quieren hay un montón de bolsa acá adelante no son lugares reservados aproxímense porque esto va a ser interactivo la idea es que después hagan el juego ganen un montón de premios jugosos como dijo el doctor así que les entrego un micro gracias gracias Juan bueno ¿cuántos de ustedes vacunan? levanten la mano ustedes no cuentan uno dos dos ¿en cuántos seremos? 50 ¿60 personas? 70 80 todo el congreso bueno interesante ¿no? llama la atención que con tan poquito podamos hacer tan poco y sin embargo un dato que llama la atención que nosotros vacunamos poco pero somos los más vacunados los residentes no por el laburo no miren así es obligatorio el personal de salud es el que más tasa de vacunación tiene ¿sí? iba a recurrir a un chiste de un residente inferior pero no lo voy a utilizar vamos Augusto ¿dónde te querés poner? ¿de ese lado? bueno buenas tardes a todos a ver si se puede cambiar la presentación bueno mi nombre mientras cambia la presentación mi nombre es Augusto Lepori yo soy no no yo soy cardiólogo clínico hago más que nada ecocardiografía y cuando me invitaron un amigo me invitó a dar esta charla me dijo que diseñe una charla que sea interactiva es muy difícil la verdad en vacunas diseñar algo que sea muy interactivo entonces se me ocurrió preguntas que me han hecho los pacientes a mí sobre vacunas entonces son 10 preguntas que me hicieron mis pacientes en algún momento en consultorio sobre vacunación yo no tengo conflictos de interés para declarar en esta charla y lo que le vengo a contar son mitos y verdades que he tenido respecto a la vacunación ¿no? este cuadro es muy interesante lo vamos a ver un poco más adelante pero vemos acá arriba que dicen no estoy en un grupo de riesgo en esa encuesta la mayoría no se consideró en un grupo de riesgo como para estar vacunados y el médico tampoco los consideró como un grupo de riesgo que eso es más grave y es lo que vamos a tratar de aprender acá sobre las 10 preguntas que me han hecho alguna vez la primera que me han hecho ¿es verdad que es mejor enfermarse de influenza para adquirir inmunidad que ponerse la vacuna? ¿qué me dirían ustedes? ahí les responde Steve Carrell no claramente no no es mejor enfermarse de influenza ¿y el que tiene fobia a las agujas? no hay que pero uno tiene que tomarse el trabajo de explicarle si tiene fobia a las agujas cualquier problema hay que charlarlo y hay que explicarle esto la tasa de ataque anual de influenza en adultos es del 5 al 10% el 10% de nuestros pacientes se van a enfermar de influenza probablemente en el transcurso del año hay casi 5 millones de casos a nivel mundial de influenza por lo cual es una pandemia que también se comporta a veces como epidemia según las mutaciones de los virus o la circulación de los virus y hay casi 650 mil muertes anuales todo esto estimado por la OMS en su seguimiento de pacientes con influenza por lo cual son números realmente alarmantes que uno puede prevenir pero si me enfermo influenza a su vez y estoy en el grupo de alto riesgo que son las barras negras tengo casi chance que cada 600 pacientes más o menos cada 100 mil se internen por la influenza o por descompensaciones cardiovasculares y como vemos no respeta la edad de 45 años en adelante estas barras van juntas y la mayoría de nuestros pacientes están en esas dos barras negras los que están infartados los que tienen diabetes los que tienen enfermedad coronaria previa no infartados los que tienen insuficiencia cardíaca y bueno y los demás de 65 que ya entran todos los ancianos también que uno sigue habitualmente otra me dijeron que una vecina me dijo una paciente que una vecina le preguntó si es verdad que las vacunas transmiten la enfermedad tenemos la misma vecina si es una pregunta muy frecuente que dicen yo no me quiero poner la vacuna porque me dijeron que me voy a enfermar de gripe también les contestan acá no bien porque yo hice una revisión sobre todo este tema y las vacunas de influencias no contienen virus vivos bien ni atenuados ni nada contienen virus son vacunas fraccionadas que para entenderlo que es una vacuna fraccionada se mete el virus se lo hace crecer en un huevo al virus específico crece se multiplica se lo destruye al virus bien y el h1 el n1 el h3 n3 que son los epítopos del virus eso lo tomo y eso uso para estimular el sistema antigénico pero no se usan virus atenuados por ejemplo si sarampión rubiola si son de virus atenuados pero estas vacunas de influenza no tienen virus por los cuales no son capaces de transmitir infección pueden ocurrir algunos efectos adversos si pueden mialgia un poquito febrícula malestar general enrojecimiento el sitio de inyección pero no transmiten enfermedad a ese punto hay que dejarlo bien claro otra pregunta a mi tía le pasó que se vacunó e igual se enfermó de gripe puede pasar eso y acá está el potro y les dice que sí sí puede pasar eso bien pero por qué puede pasar hay dos motivos uno depende de la circulación viral del año los virus que circulan de influenza son como dijimos del A el H1N1 el H3N2 y del B hay dos el victorio y el llamagata depende también de la circulación viral y de que está incluido dentro de la vacuna que puede enfermarme o no de gripe pero si me enfermo de gripe y estoy vacunado la severidad de la enfermedad es en 50 o 60% de los casos mucho menor de lo que hubiese sido si no hubiera estado vacunado y la mortalidad disminuye 80% y ese es el dato más importante si estoy vacunado de la enfermedad pocas veces va a tener un desenlace fatal en cambio si no estoy vacunado es importante el número y otra cosa importante de por qué debería vacunarme es del efecto rebaño de la vacunación y esto si bien uno no le da mucha importancia en cardiología vamos a hablar tenemos los pacientes trasplantados cardíacos si nosotros nos vacunamos le protegemos a este paciente por ejemplo este que está acá que es trasplantado si está acá se infectó porque hay muchos focos de infección en la comunidad de gente no vacunada si estamos vacunados también protegemos a aquellos que no se pueden vacunar y eso es muy importante porque estamos haciendo a su vez no tarea comunitaria o solidaria con la gente que no puede recibir las vacunas otra pregunta estamos en julio doctor este es mi control anual vine ahora me vacuno y esto es algo muy importante el paciente debería vacunarse cuando esté disponible para hacerlo si está la vacuna de este año y vino en mayo junio julio se debería vacunar dos semanas ya tenemos anticuerpos en marzo-abril es la época recomendada de vacunación en la cual es habitual los pacientes que vienen de esa época estamos muy ávidos de vacunar y nos acordamos estamos en marzo-abril están las campañas pero este año por ejemplo la gripe según las estadísticas de la OMS se atrasó la semana epidemiológica parezco pediatra hablando semana epidemiológica todo esto pero se atrasó a la semana 37 el año semana 37 comienzo de septiembre fue el pico de gripe por lo cual los pacientes que se hubiesen vacunado en julio y hasta en agosto hubiesen tenido beneficios notorios en cuanto a la vacunación recordar lo que dijo el doctor oportunidades perdidas el paciente viene en julio con nosotros agosto y dice no porque yo ya fui al clínico fui al diabetólogo fui al nefrólogo le faltó ir al pediatra y vino con nosotros a hacerse el control anual y todas esas son oportunidades perdidas cuando hice esta diapositiva me quedó una franja roja en el medio y dije esto es de river no es de river estamos cerca de las fiestas hay un arbolito de piedras ahí pero no tiene nada que ver con river digamos ¿pueden las vacunas interactuar con mis otros remedios? empiezo a ir la gente ¿cómo? ahí tiraste una no el otro día volé venía en el avión bajando en Buenos Aires y pasaba por arriba de la cancha y me dio un miedo pero bueno ¿pueden las vacunas interactuar con mis otros remedios? bueno ahí lo dice no es dudoso este es un trabajo de Estados Unidos de Pelegrino allá los pacientes que tienen más de 65 años tienen 3 vacunas indicadas influenza, neumococo y herpes zóster y ellos a todos estos pacientes que se fueron a vacunar le hicieron bueno una encuesta y llenaron los datos y vieron que hay 37% de pacientes de esta que tomaban 5 fármacos o más para corazón para hipertensión para diabetes ¿bien? y no encontraron nada relevante en cuanto a interacciones excepto y lo pongo entre comillas para que porque no es claramente una indicación o una interacción con derivadas del sistema inmunitario bien ellos van a entender que los pacientes que están tomando drogas inmunosupresoras van a tener una respuesta menor no sería una interacción pero la respuesta inmunitaria probablemente sea un poco menor respecto a lo que uno esperaría los pacientes con cáncer más o menos por lo mismo los pacientes con HIV-SIDA y los antirretrovirales etcétera que tienen una inmunidad comprometida pueden tener menores efectos de la vacuna esto nada es rápido es del prospecto y dice lo mismo es el prospecto lo saqué de la página de la ANMAT de la ISTIVAC4 que es la vacuna de esta cuadrivalente y tampoco hay nada importante no hay nada clínico en base a interacciones ¿bien? si tuvo un infarto esto ya lo respondió el doctor pero me pareció importante porque por ahí una lista de pacientes vos ya tuviste un infarto bueno yo ya tuve un infarto ¿y qué pasa si me agarra gripe? ¿no? y si me agarra gripe nos responde aquel amigo no, no es muerte segura pero mostrando el mismo trabajo que él mostró previamente en los pacientes de riesgo cardiovascular vamos específicamente todos, 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 todos excepto algunas específicas mínimas se encuentran por debajo de la línea 1 con intervalos de confianza que no tocan el 1 por lo cual el paciente cardíaco cardiópata que se vacuna contra la gripe se muere menos y esto no importó ni la edad de los pacientes en ese caso ni los centros donde se hicieron los estudios en la mayoría de los casos o sea que fue reproducible a pesar de que los centros eran distintos o sea el paciente se muere más de enfermedad cardiovascular cuando tiene gripe y no es lo mismo estar vacunado que no estar vacunado esta es otra tabla del mismo estudio y como vemos la tasa de muerte fue casi un 1% absoluto más en los pacientes que estaban no vacunados y la hospitalización o muerte fue casi 2,5% más absoluto lo cual es un número muy importante es casi un 100% relativo de mayor hospitalización y mayor mortalidad y esto me parece muy relativo muy importante a mí personalmente este pedacito de abajo sobre todo que nosotros no percibimos que nuestros pacientes están en riesgo de tener una enfermedad cardíaca derivada de tener un cuadro infeccioso importante como es la gripe yo tuve gripe A hace dos años las teñas que produce la gripe A y el cansancio y los síntomas que produce son muy importantes esto lo cuento como experiencia mía sí la mía pero yo me imagino un paciente cardiópata realmente que tenga un infarto y que haya tenido la disnea lo que puede llegar a sentir si tiene gripe A por ejemplo no podía ir a caminar al baño que quedaba en un departamento de la esteña que tenía y la debilidad y nosotros no percibimos que el médico no percibe que su paciente es de alto riesgo y esto es importante y no lo percibimos porque tampoco pensamos en las complicaciones que puede tener una neumonía de la comunidad en el cuadro de influencia de influenza y después hay otras la mayoría es que tienen miedo que tienen miedo a las agujas que tuvo una mala experiencia todas esas son cosas que se solucionan hablando con el paciente y tomándonos involucrándonos un ratito generando algo de empatía y pudiendo hablar y sobrepasar estos miedos para poder lograr la vacunación tengo que vacunarme todos los años ya vimos esta tabla si según todas las guías del CDC de la AJA de la ESC tenga insuficiencia cardíaca no recomiendan que los pacientes cardiópatas se vacunen todos los años y esto porque hay que vacunarse todos los años porque todos recomendamos que todos los años es porque el virus de influenza va mutando mutando es un término difícil pero la genética del virus que está circulando es variable el virus evoluciona entonces siempre sabemos que hay un H1N1 un H3N2 que están circulando en el hemisferio norte en el hemisferio sur y del linaje B hay un Victoria y un Yamagata pero a ver si la tengo acá si la OMS emite recomendaciones anuales para ambos hemisferios y las vacunas cuadrivalentes surgen en realidad por estas recomendaciones que la OMS actualmente acá voy a poner una esta es la de hemisferio sur para el 2019 y acá vemos lo difícil que es el tema de la vacuna de influenza la Michigan H1N1 PDM09 like virus eso le dice la OMS a todos los que fabrican vacunas que tienen que incluir en su vacuna la otra que es una H3N2 una Victoria y una Yamagata y les dice que si tienen una vacuna trivalente incluyan estas tres o sea que excluyen en este caso la Yamagata de la vacunación esta quedó colgada ¿producen autismo en las vacunas? ¿sí? ¿algo? ¿para agregar? ¿no? ¿las vacunas producen autismo? ya sabemos que no pero vamos a poner ahí a Jack Gyllenhaal que diga no el único artículo retractado en la historia del Lancet es el de las vacunas que producen autismo uno entra a la página del Lancet busca el artículo de Wakefield y sale en rojo un cartel arriba que debe ser una deshonra para cualquier persona que publica algo que en una revista tan importante sale un cartel que queda retractado ¿Piedras no va a poner ahí? no pero también es de River pero no ningún trabajo replicó estos estudios y esto fue encima para la vacuna de sarampión rubiola que tenía virus inactivados por lo cual olvidemos no del autismo hagámosle entender a nuestros pacientes que esto es una falacia que hasta la misma revista que publicó se arrepintió de esto esta pregunta iba más relacionada a la anterior si me quiero vacunar está bien lo convencimos ¿es efectiva la vacuna? esto es del CDC de Estados Unidos lo saqué textual y vemos como la efectividad la vacuna es como habíamos dicho al inicio entre un 50 y un 60% de efectividad pero reduciendo enormemente las complicaciones acá ¿qué pasó? en el año 2014-15 fue solo 19% de la efectividad tal vez no coincidió la recomendación de la OMS con los virus incluidos en la vacuna es lo más probable pero como vemos anualmente siempre está entre 50 y 70% de la efectividad de la vacuna lo cual es un buen número pensando en la cantidad de complicaciones que reducimos con esto todo depende de la característica de los pacientes vacunados y que coincidan los antígenos esto que dijimos con los virus circulantes pero con esa efectividad incluso vemos que 82% menos de internaciones en unidad coronaria o en terapia intensiva de los pacientes que están vacunados lo cual habla que es muy importante de nuevo y como vemos en estos trabajos cardiológicos esto es un metaanálisis de cardio específicamente todos los estudios todos todos para eventos cardiovasculares generales el LNT era de 55 bien o sea que es muy bajo el LNT cada 55 pacientes vacunados prevenimos un evento cardíaco importante y cuando vemos el subanálisis ahí está el Fluvax que es un estudio argentino lo importante lo más más importante que se encontró es que en los pacientes que tenían un infarto cardíaco reciente el LNT es de 7.8 o sea nosotros en los pacientes cardiópatas que han tenido un infarto en el transcurso del año reciente y los vacunamos cada 8 pacientes que vacunamos prevenimos un nuevo evento cardiovascular es muy alto es más que la mayoría de las terapias que yo vi cardiológicas y los efectos en la mortalidad cardiovascular todavía son variables está pendiente de mejor evidencia pero hay un estudio hasta que se animó a decir que disminuye la muerte súbita pero como era aislado no lo traje pero pero hay de todo y qué vacunas debería ponerme bueno ya lo dijo el doctor Herrera este es el calendario de vacunación lo único criticable de este calendario que es muy completo es que acá los adultos no hace una separación de aquellos adultos de riesgo cardiovascular por ejemplo para poner la vacuna pero a partir de los 65 años dice gripe anual ¿no? y acá en este grupo de adultos nosotros deberíamos hacerle una orden no olvidarnos solicito vacunación antigripal bien y con esa orden ya pueden vacunarse sin ningún problema en cualquier lugar entonces como conclusiones generales vacunarse es seguro provee inmunidad con buena tasa de efectividad reduce lo más importante de manera marcada las complicaciones la admisión en unidad coronaria o terapia intensiva la muerte cardiovascular la muerte asociada a eventos cardiovasculares en realidad los efectos adversos son escasos y leves habitualmente y deberíamos pensarlo como parte del tratamiento médico completo de un paciente que esté vacunado y la que más disfrutó el congreso está ahí mientras nosotros trabajamos está en la pileta gracias quedate con el micrófono quedate quedate con el micrófono bueno vamos a despertarnos saquen sus celulares ¿quién en el congreso le dice que saquen el celular agarren el celular no presten atención ahora a todo lo que dijimos vamos a jugar un juego busquen en su celular la página kajuit k-a-h-o-o punto i-t mientras se carga ahora en la pantalla si van a ver vayan cargándose este juego de preguntas y respuestas kajuit k-a-h-o-o-i-t esa es tienen que incluir el pin que les va a pedir punto i-t igual es punto i-t punto i-t preguntas y respuestas la idea es contestar bien y rápido si contestan rápido y mal no ganan pero si contestan rápido y bien suman más puntos esto es vamos a jugar con tres opciones y te podés poner un fire y te podés poner un fire se te prende un fueguito al lado si vas en racha ese suma más así que es rápido bien y racha o sea si venís bien sos un winner sos como for ahí están todos los nombres apareciendo las preguntas son capciosas de entrada no son con letras no son con números así que presten atención son con formas cuadrado rectángulo rombo si presten mucha atención va a ir cambiando a veces así que no son cosas que hablamos acá la mayoría de las cosas que se preguntan son cosas que ya hablamos acá y las que no y las que están ahí y no las dijimos después de la salida pueden juntar piedras hay un tacho yo lo traje específicamente estuve juntando por acá bueno ya estamos ¿no? ¿quién es la tía? perdón la tía perdón ah está el tío y la tía ¿quiénes son? a ver levanten la mano allá están mirá bueno acuérdense su nombre después porque el que gana tiene que decir quién fue claro claro la pregunta no sale en el celular les aviso sale solo en la pantalla presten atención a la pantalla vamos en el celular le va a aparecer solo la forma de la respuesta bueno con la vacunación antigripal podemos disminuir los siguientes eventos triángulo rombo o círculo podemos disminuir la internación por neumonía e infecciones del trastorno respiratorio el accidente cerebrovascular o todas ¿qué les parece? tiempo bueno todas se pueden prevenir exactamente bien estuvimos bien ahí ¿por qué todas se pueden prevenir a gusto? ya es lo que vimos en la charla nuestra todos los eventos cardiovasculares se pueden disminuir en los casos de vacunación hay un sector acá que estuvo durmiendo sí todos los que pero lo hablamos no importa tampoco el sitio de enfermedad cardiovascular se previene en los eventos bien pueden ser infartos o pueden ser ACVs están descriptos en la prevención en caso de vacunación contra influenza muy bien ¿me das la segunda pregunta Carla? G. Di Giorno G. Di Giorno que levante la mano rapidísimo muy bien siguiente pregunta FluVax el estudio que repetimos en varias oportunidades seguimiento a dos años de pacientes coronarios vacunados versus placebo ¿qué demostró? Augusto disminuir la mortalidad de internaciones por síndrome coronario disminuir la internación internación nada más por síndrome coronario o solo la tasa de osteoplastia por angina recurrente tiempo bien el sector que estuvo durmiendo realmente estuvo durmiendo él sigue siendo 21% dijimos el doctor Herrera Paz lo mostró que el seguimiento hasta dos años disminuye muerte bien e internaciones por causas cardíacas por lo cual acá G. Di Giorno aunque acertó no fue tan rápido como Nacho que lo pasó bien ahí se ve la velocidad Nacho estás choreando ahí Nacho bueno sí el Fluvax demostró eso el Fluvax que es un estudio argentino un estudio hecho por Gruffin que en Favaloro muy fácil de hacer muy interesante agarró a los pacientes que salieron de la unidad coronaria y los comparó contra pacientes que estaban en hemoinamia y los siguió en el tiempo los vacunó durante una temporada y los siguió y vio que los pacientes que salían de la unidad coronaria con un evento en el seguimiento de un año se internaban mucho menos y se morían mucho menos y no solamente no tenían infarto sino que no tenían ACV también o sea que con muy poco que es una vacunación que encima es gratis porque para la mayoría de los pacientes con la indicación en cualquier centro de vacunación se la dan gratis no estás haciéndole gastar plata al paciente no le estás complicando un pinchazo nomás estamos previniendo muchas cosas ¿no? vamos a la tercera pregunta en la temporada de gripe ¿cuáles son los tipos de virus de influenza que circulan? capciosa ¿a gusto? no el A el B o ambos tipos pueden circular al mismo tiempo miércoles que respondieron rápidamente acá no puede errar nadie vamos a ver si los que durmieron ¿quieren café? ¿quieren café? bueno un 95% ser todo lo cual es una tasa bien alta circulan al mismo tiempo lo dijimos el A H1N1 el A H3N2 alguna variable de ellos circula y el B el Yamagata y el Victoria esos cuatro son co-circulantes todas las temporadas después hay variabilidades dentro de cada uno pero los cuatro estos co-circulan tal cual y cualquiera puede generar la misma infección ¿no? sí muy bien ¿quién es Maru? muy bien Maru no sabe solo de hipertensión Maru Nacho está con el dedo atrofiado vamos a la cuarta pregunta ¿no? perfecto ¿cuál de los virus de influencia tiene potencial pandémico? pandémico el A el B o no existen pandemias recuerden los noticieros del año 2011 12 recuerden Augusto ¿eh? recuerden 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 las pandemias que hubieron grandes 2 1 bien acuérdense los pandémicos son los que tienen reservorios esto no no lo dijimos pero tienen reservorios animales habitualmente ¿qué pasó? ¿limpiaron a todos los que venían bien? hablando de capciosas ¿no? pero esta no es capciosa tiene algo de capciosa ¿te da un tip para la siguiente o no? sí, sí sin duda pero la que tienen potencial pandémico es la gripe A nada más la Viar la Porcina etcétera que son las que tienen reservorios animales y mata igual ¿no? sí, sí es más generalmente cuando pasa esto las vacunas a veces no están preparadas y son los casos estos graves que hubo de grandes muertes en China por ejemplo por gripe abierta tal cual bueno desapareció Nacho y desapareció Maru vamos con la quinta pregunta ¿quiénes deben recibir la vacuna antigripal anual según las recomendaciones del Ministerio de Salud? Augusto embarazadas mayores de 65 años enfermos crónicos y personal de salud niños entre 6 y 23 meses o todos los nombrados anteriormente esta sí esta sí que no se le puede errar esta 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 la repetimos y los que estaban durmiendo justo no nos olvidemos de los niños los niños ¿alguien puede por favor pensar en los niños? sí, sí por favor aquellos los que los 35 tienen hijos o bueno o tienen un espíritu de pediatra pero hay que vacunar a los niños por favor acuérdense lo que dijo lo que dijo Augusto al final si vos vacunas a los niños estás previniendo más infecciones inmunización de rebaño sobre todo el que no se puede el que no puede recibir la vacuna que son muy pocos imagínense algún chiquito con una leucemia que no puede recibir la vacuna vacunamos a todos los compañeritos del curso y ese chico se beneficia porque todos los demás tienen la vacuna o sea acordémonos los niños claro alguien puede pensar en los niños vamos sexta pregunta ¿cuáles son los reservorios del virus de influencia tipo A? aviar adaptación a cerdos seres humanos y otros mamíferos o solo en seres humanos y yo sin querer dije la respuesta hace unos escasos 45 segundos 2 1 cerramos dije la gripe aviar y la gripe porcina o sea que yo solo di una respuesta sin querer pero bueno exactamente muy bien 44 estuvo muy bien Santiago este apareció nuevo ahora ¿quién es Santiago? vamos y Diego ¿quién es? que viene muy afilado también pero ninguno está on fire no vienen on fire no vienen on fire vienen en racha bueno vamos a la penúltima pregunta ¿cuál es el reservorio del virus de influencia tipo B? hay tres opciones acá solo seres humanos los mamíferos o aviar adaptación a cerdos seres humanos y otros mamíferos vamos que se acaba el tiempo vamos vamos esta es la apuesta a la gripe A exactamente solo seres humanos la gripe B o la influenza B solo se tiene el reservorio de los seres humanos tal cual se ha descripto que podría afectar a lobos marinos así que ahora en Mar del Plata cuídense están todos vacunados ¿no? esto no es es verdad se ha visto que puede haber una adaptación en lobos marinos en muy pocos pero en general se habla solo de humanos así que ojo si esta noche salen se chupan no vayan a la escollera tengan cuidado ¿no? bueno vamos a la última pregunta 8 ¿cuál de estos virus de influencia tiene potencial endémico? qué difícil la A esta es la killer la influenza B o ambos tienen potencial endémico esta define y esta no es fácil a ver la A la B o las dos de producir endemias si recordamos la definición de una endemia la sacamos bueno estuvo peleado ¿eh? estuvo peleado ahí estaba lo de pregunta capciosa ¿alguien recuerda a ver quién ganó? Ceci lo pasaron a Santiago esa apareció también nueva ¿quién es Ceci? ¿quién es Ceci? ¿quién es Ceci? muy bien muy bien bien venía calvadita Ceci bueno ¿y Kel quién es? ¿Kel quién es el podio? ¿y Santiago estaba por acá? Santiago está ahí Ceci ¿y quién es Kel? muy bien los tres genial después hacemos una foto del podio claro falta el fotógrafo no sé dónde debe estar boludeando pero está afuera bueno ahora vamos a cerrar ¿no? el doctor una cosa muy importante en función de toda la gente que trabaja en hospitales públicos el que trabaja en hospitales públicos puede hacer que el paciente salga vacunado nosotros los que trabajan en hospitales en centros privados es más difícil que el paciente internado se vacune por una cuestión de costos no te lo cubran porque lo ponen dentro del módulo etcétera etcétera pero todo aquel que trabaja en hospital público debería considerar que su paciente al alta se puede ir ya vacunado incluso lo pueden vacunar en internación contra dos vacunas en todos los mayores de 65 años o en todos los pacientes que tengan indicación porque están internados por una causa cardiovascular así que es un tema muy importante que muchos de ustedes trabajan en hospitales públicos genial bueno en horario ¿no? genial que después los ganadores se acerquen así los contactamos con acá con la jefa que le da el voucher de la verdurería gracias a todos por venir espero les haya servido y que les haya gustado la interacción saliendo Gracias por ver el video.